y hola que tal gente amigos de youtube bienvenidos a una nueva clase esto que se llama aprendiendo hebreo en 5 minutos estamos ya en la clase número 441 y hoy vamos a continuar desarrollando el tema hoy vamos a continuar con más verbos en hebreo y como siempre la invitación es la misma que te suscribas ya mismo a mi canal para que puedas recibir de forma automática todas las notificaciones cuando suban nuevos videos y nuevas clases a youtube continuaremos también voy a continuar colocando en la descripción del video el enlace para que puedas entrar y adquirir libre de verbos un material que te va a ser muy útil para el aprendizaje del idioma y también te animo a que te unas al canal no solo a que te suscribas anima a más personas a que se unan al canal para que puedan disfrutar de videos exclusivos videos exclusivos que por supuesto como su nombre lo indica solo están disponibles para los miembros del canal ok ahora sí sin más preámbulos vamos a comenzar con el video del día de hoy que vamos a ver en el día de hoy hoy vamos a ver nombres en hebreo o sea vamos a hacer un pare con los verbos y vamos a ver nombres en hebreo ese va a ser el tema del día de hoy un tema que he querido hacer desde hace mucho tiempo nombres en hebreo como se dice nombres en hebreo la palabra nombre en hebreo es la palabra shem shem es un nombre y muchos nombres en hebreo es shemot aquí hay una dualidad porque porque la palabra shem es una palabra masculina ok masculina singular pero shemot cuando se vuelve en plural cambia o mejor dicho no es que cambia a ser femenina simplemente que tiene o contiene una terminación femenina ok fíjate aquí aquí está la palabra en hebreo shemot shemot son nombres ok nombres de hecho shemot es el nombre también de un libro bíblico ok éxodo en hebreo se dice shemot ok shemot que viene siendo nombres también nombres el libro del éxodo muy bien shemot viene siendo nombres como te venía diciendo la palabra en o sea la preposición en se dice be aquí está be por lo tanto es shemot be y la palabra hebreo en hebreo es yvrit 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 por lo tanto shemot be yvrit acuérdate que cuando una palabra es monosílaba se pega a la que le siga por lo tanto la palabra en en hebreo es monosílaba y por lo tanto be yvrit o sea en hebreo es una sola palabra en hebreo be yvrit fíjate aquí shemot be yvrit o sea nombres en hebreo y nos vamos a concentrar ahora sí en nombres terminados en él ese va a ser el tema del día de hoy nombres terminados en él ok eso es lo que vamos a vamos a dividir esta clase vamos a dividir esta clase en dos hoy vamos a ver nombres terminados en él mañana creo que vamos a continuar viendo otros nombres terminados en él porque estos son muy pocos se nos queda corto el tiempo y luego te voy a explicar otros nombres que ya no son terminados en él sino tienen otras connotaciones por ahora vamos a ver esto los nombres terminados en él o e l muy bien primer nombre o bueno antes de mostrarte el primer nombre este es el primer nombre segundo nombre tercer nombre cuarto nombre quinto nombre y vamos a ver hasta el sexto nombre muy bien esta primer parte lo he puesto simplemente para poder explicar de a dónde viene la terminación él en hebreo la terminación él es muy importante y muy especial en los nombres en hebreo porque te voy a explicar fíjate la esta palabra él o la terminación él viene de el ojim el ojim el ojim es la palabra dios el ojim es dios pero dios en hebreo también se puede decir él él si ves alef lamed alef lamed también es el ojim y aquí es donde yo quería llegar dado que él se puede dado que dios se puede decir él pues este él es justamente esta terminación que vemos aquí otra vez este él es justamente esta terminación que vemos aquí que es lo que vamos a ver hoy otra vez el ojim ya dije que es dios pero una forma más corta de decir dios es él él también es dios y fíjate que es justamente la terminación de los nombres pues los que terminan en él por ejemplo por lo tanto todos los nombres que terminan en él en hebreo si son terminados en alef lamed por por supuesto no en hay sino en alef porque digo hay nombres que terminan en hay pero tienen otra connotación porque ya no vienen de la palabra él de elohim o sea de dios las palabras que vienen de dios siempre son con alef ojo alef y lamed el ok por lo tanto todos estos nombres que te voy a mostrar que son terminados en él está él quiere decir dios ok otra forma de decir dios también es hashem hashem que hashem ya lo vimos aquí donde lo vimos fíjate por acá lo estábamos viendo shem es nombre shemot nombres pero shem es nombre y ha viene siendo el artículo definido el la los o las en este caso es el el nombre hashem quiere decir el nombre que también es otro nombre que se le da a dios fíjate todos los nombres de dios elohim el hashem fíjate que en elohim también tenemos esta primer frase que es el el como tal también es dios y hashem pues si ya no tiene nada que ver pero también significa dios o el nombre ok muy bien comenzamos con el primer nombre primer nombre como se lee esto esto se lee de esta manera fíjate siempre las terminaciones como es terminación él pues va a sonar con la vocal e aquí como suena la dalet va con vocal a la nun con vocal i porque tiene una ayuda al lado y finalmente la terminación el que es la que estábamos hablando por lo tanto esto suena así la dalet es una d y va con vocal a la n perdón la nun es como una n y va con vocal i porque tiene una ayuda al lado y finalmente la terminación el ok terminación el que dice si un nombre muy conocido también en el en en los países latinoamericanos o hispanohablantes daniel daniel de hecho es un nombre bíblico daniel que significa daniel bueno vamos a desglosar ya vimos que él es elohim es dios él es dios pero que es dani que significa dani vamos a ver de dónde viene dani dani viene del verbo la dun el verbo la dun es el verbo juzgar perdón la dun lo la din me equivoqué la din la din es el verbo juzgar ok juzgar por lo tanto el verbo juzgar conjugado en presente para los pronombres masculinos singulares es dan 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 quiere decir juzgar en presente para los pronombres masculinos singulares dan si ves y esta yud de dani quiere decir o ti o ti es 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 la connotación para decir o ti dan ya vimos ya vimos que es juzgar ya lo dije juzgar y o ti a mí juzgarme o me juzga dan o ti me juzga pero quien me juzga él y que es el ya vimos que es dios ok y que es dios pues elohim dan o ti elohim o me juzga dios o dios me juzga esto es lo que quiere decir daniel ojo fíjate que bonito nombre daniel quiere decir dios me juzga ok ese viene siendo la viene siendo la el significado del nombre daniel en hebreo dios me juzga ya vimos por qué porque dan es el verbo juzgar dan la yud de dani es o ti dan o ti me juzga y él pues es elohim o sea me juzga dios o dios me juzga vamos a ver otro nombre fíjate otro nombre que dice aquí otra vez la bet va a ir con vocal a la tab va a ir con vocal e porque tenemos una alefa al lado y ya está eso es todo como nos suena esto la bet si de hecho la tab va a ir con vocal muda esto no es vocal e sino vocal muda y el y el la terminación el pues obviamente con vocal e muy bien la bet esta es una una bet de b larga la b larga la bet es como una b larga y va a ir con vocal a la tab es como una t y va sin vocal pero al lado tiene una la terminación el que es la alef y la lamed o sea que ponemos terminación el que dice aquí dice batel batel es otro nombre en hebreo terminado en el ya vimos que el otra vez vuelve y juega el es dios pero que significa bat vamos a desglosar él es dios pero que es bat la palabra bat en hebreo significa hija bat es hija ven hijo bat hija por lo tanto batel quiere decir hija de dios ves hija de dios hija de dios bat el batel la hija de dios eso es lo que significa batel otro nombre fíjate este va a sonar así va a sonar así mata y este con e fíjate la mem si es como una m la ponemos y va con vocal a la tab es una t ya lo dije y va con vocal a la nun es una n y va a ir con vocal muda los dos puntos hacia abajo pero tiene al lado la terminación el otra vez o sea que la ponemos y que dice aquí dice matanel matanel es otro nombre en hebreo que termina en el ya vimos que el es dios pero que significa matan que significa matan matan viene del verbo latet el verbo latet es el verbo dar y para ser más específicos matan viene de mataná mataná ojo mataná 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 es la palabra regalo un regalo mataná es regalo por lo tanto matanel quiere decir el regalo de dios o regalo de dios matanel regalo de dios siguiente nombre fíjate este suena de esta manera de esta manera así suena la shin primero tenemos una shin y va con vocal y porque tiene una ayuda al lado la shin es una sh y va con vocal y luego la res es una r y va sin vocal y finalmente la terminación el ponemos la terminación el y ya está como suena esto shirel 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 el nombre shirel que significa en hebreo ya vimos que el es dios pero que es shir la palabra shir en hebreo es canción shir es una canción shir viene del verbo la shir que es cantar y shir es canción por lo tanto shirel shir significa canción de dios significa canción de dios canción de dios nos desplazamos un poco por acá más para abajo ya nos quedan solo dos nombres por el día de hoy vamos a ver el siguiente nombre el quinto nombre el día de hoy este suena de esta manera primero tenemos una hei la hei nos dice que va con vocal a la hei es una h y va con vocal a luego la res es una r y va sin vocal vocal muda y finalmente la terminación el ya está que nos dice aquí nos dice shirel 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 fíjate fíjate ya vimos que él es dios pero que es har la palabra har es montaña o un monte har cuando decimos harzeytin zeytin son olivos por lo tanto harzeytin son el monte de los olivos en hebreo por lo tanto Harrel quiere decir si Har es monte o montaña pues Harrel quiere decir el monte de Dios fíjate lo hermoso de los nombres en hebreo Harrel, monte de Dios ¿por qué? porque Har es monte y él es Dios y el último nombre que te traigo en el día de hoy es Uriel el verbo Uriel, bueno aquí te lo dije antes de ponerlo aquí en español o bueno en la transcripción, pero aquí dice es la Aleph con la Vav, pero va con vocal U por lo tanto solo ponemos la vocal porque la Aleph es una letra muda luego la Resh que es como una R y va con vocal I y finalmente la palabra El que es Dios, Uriel El es Dios, pero que es Uri Uri viene de la palabra Or la palabra Or es Luz Or es Luz, la Luz y la I, la Yud, si yo digo Uri viene siendo mi Luz o puede ser también la Luz de Dios es lo que quiere decir esto la Luz de Dios o también dicen en otros textos como es Uriel y no Oriel sino Uriel y ya dijimos que tiene una Iud esta Iud siempre quiere decir que es mía o sea puede ser que también lo que quiera decir el nombre Uriel es Dios es mi Luz esto también es posible estos dos significados son válidos Dios es mi Luz Dios es mi Luz, ¿por qué? porque Uri es mi Luz Uri mi Luz y Él es Dios o sea esto también puede ser al revés y decir que Dios es mi Luz Uriel, Dios es mi Luz así como lo vimos en los demás nombres muy bien hacemos un repaso de todo lo que vimos vimos que Elohim es de donde viene la terminación El en los nombres ejemplos Daniel quiere decir Danoti Elohim o sea Dios me juzga Batel quiere decir Bat Shelelohim o sea la hija de Dios Matanel quiere decir Mataná Shelelohim o sea regalo de Dios Shir El quiere decir Shir Shelelohim o sea canción de Dios Har El quiere decir Har Shelelohim o sea monte de Dios y Uriel quiere decir Elohim Hu Aor Sheli o sea Dios es mi Luz o Aor Shelelohim o la Luz de Dios también es posible muy bien amigos me despido por el día de hoy nos estamos reencontrando a Dios mediante en el día de mañana con más de esto que se llama aprendiendo hebreo en cinco minutos y continuaremos viendo más nombres en hebreo y a a a a a a a a Gracias por ver el video.